Pues nada, ya estamos en Salamanca, en nuestra primera parada y esta tarde tenemos la firma, tenemos entrevistas, la furgoneta va perfecta, hace fresquito dentro. Pues nada, estamos aquí comiendo, tomando fuerzas antes de la firma de esta tarde. Tenemos aquí de fondo a una orquesta incluso y nada, me he pedido, ¿qué me he pedido? Ya ni me acuerdo. Así unos ajetes, un revuelto de ajetes y de segundo unas carrilleras, que aquí me han dicho que están muy bien. Entonces empecé por internet, en un fotolog. Bueno, pues nos han dado unas tarjetas y venía que si encontrábamos a cuatro blue dinners con el mismo dibujo, hiciéramos un selfie y lo subiéramos a Twitter con el hashtag BlueOnTheRoad y que podíamos conseguir un regalo. No me lo creo. Es que me ha dado un abrazo. No me lo creo. Pues nada, es súper emocionante traer a mi hija y a todas sus amigas. Llevamos toda la semana preparándolo. Mañana tienen un examen global, que es el último de fin de curso, y han estado toda la semana estudiando para poder venir hoy. Y yo estoy súper emocionada más que ellas porque tenemos todos los libros en casa y llevamos siguiendo a BlueJean ellas y yo desde siempre. Pues nada, ya hemos terminado la primera firma. Estamos ahora cenando aquí en la Plaza Mayor. Qué mejor sitio en Salamanca para venir a cenar. Por lo bien que se come en Salamanca y que tengamos que estar esperando por unas croquetas. Muy mal, eh. Muy malo, my global. Hay un chico que nos ha recomendado que en Valladolid le vamos a comer al McDonald's. Pedro, no vamos a ir al McDonald's porque el McDonald's también lo tengo en Madrid. Nos hemos pedido una tarta de queso y no había tarta de queso. Entonces nos han puesto esta cosa blanca que en realidad yo no la he pedido, que la ha pedido Esther. Porque yo he pedido una tarta de chocolate que está súper buena. Pero bueno, por ser bueno con Esther, este es mi café, este es el tuyo. Esto es como jugar al juego de la silla pero con cafés. Ahora suena la musiquita y el que no tenga café pierde. En la universidad me temían porque tiraba café cada dos por tres. Te lo estás haciendo de la forma más difícil, eh. Entonces, lo que estaba contando del pepino, eh, digo, de que esto resulta que es un mousse de queso con pepino. Está, está bueno. Estaba más bueno de la tarta de chocolate. Estamos con uno ahí que se ha... Hola y bienvenidos una tarde más aquí en Valladolid. Y viví 24 horas al día con 250 chicos y 250 chicas, todos allí mezclados. ¡Una entrevista con Ángel Barceló! Nunca me había entrevistado a la cadena Ser y me ha entrevistado a Ángel Barceló. Ha sido espectacular. Siete minutos que nunca olvidaré. Y nada, ahora nos vamos ya otra vez para otra firma, la firma de Oletún en Valladolid. No hemos parado todo el día y además es que un mai no para de grabarme. Me ha grabado hasta comiéndome el pepino ese de... ¡Qué buena estaba el, el, la sopa de queso con pepino espectacular! ¿Ya has visto toda la gente que hay ahí fuera? Que no sé, es mi escritor favorito. Este va a ser mi próximo hit, un libro lleno de rayas y en blanco. Bueno, hoy ha sido un día con la lengua afuera. Hemos ido de un lado para otro sin parar y nos vamos mañana para León, pues deprisa, ¿no? a tener otra firma de León y a seguir con esta Blue on the Road. Una paginita en el periódico de hoy, dos días seguidos saliendo en el norte de Castilla, así más castellanos leoneses nos conocen. Día 3 de la Blue on the Road, pues estamos ya en León, estamos aquí tomando unas tapas antes de la firma, porque esta tarde nos toca firma en el corte inglés de León. Espero que venga mucha gente y, bueno, vamos a comer un poquito, que hay hambre, ¿eh? Pues, bueno, soy madre de una adolescente que empezó a tener afición a la lectura gracias a los libros de Blue Jeans y la verdad es que me ha aficionado a mí a leerlos. Voy por el tercero, he visto la peli y deseando acabar ya todos y mi hija igual. Ahora lo que vamos a hacer es comprar un imán aquí en una tienda de souvenirs, porque Esther y yo coleccionamos imanes, tenemos la nevera llena de imanes de todos los sitios de España y de Europa, vamos a entrar en la tienda y a comprar el imán de León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!